Hola mis nenas, bienvenidas una vez más al canal. Para las que son nuevas menukis, me presento, yo soy Nessie. Y hermosas el día de hoy. Primero que nada, quería comentarles que vamos a estar manejando el canal de cierta forma. Antiguamente subía los videos cada que tenía más chance, grababa, lo editaba y lo subía al día siguiente. Y pues en esta ocasión hermosas quiero como llevar un orden del canal. Espero que les guste la idea. Y quiero tener una sección que esté fija en el canal. Y esta va a ser esta sección del día de hoy hermosas. Voy a manejar los maquillajes únicamente los miércoles. Y los miércoles vamos a estar manejando diferentes cosas. No es solamente voy a estarme yo maquillando. Y entre maquillaje voy a estarles contando. Vamos a estar reaccionando a algunas publicaciones. Contándoles algún story time de paranormal. De alguna otra situación. Muy random. Pero quería abrir esa sección hermosas de reaccionando. O de contando alguna historia fuerte. O algún suicidio. O algún feminicidio. Cosas así mientras me estoy maquillando. Esta va a ser la idea de la nueva sección para nuestro canal hermosas. Únicamente los miércoles. Y los lunes voy a tratar de subirles pues videos random. De diferentes cositas. A lo mejor una que otra compra. O probando algún producto. O no sé. X cosas hermosas voy a estarles subiendo los lunes. Esa es pues mi intención de manejar pues este canal. Quiero pues meterle mi toque. Que tenga algo personal mío. Y pues esa fue como que la idea que se me vino a la mente. Y tengo ya muchas muchas ideas para grabarles los miércoles. Pero quería comenzar pues explicándoles. Como más o menos de qué se va a tratar el asunto. Y hermosas pues espero que les guste. También quería invitarlas hermosas. Si tienen alguna historia de novios. A lo mejor algo chistoso que les haya pasado de novios. O a lo mejor que la amiga les quería robar al marido. O al novio. O algo hermoso es que ustedes le quieran desahogar. Porque muchas de las veces nosotros como mujeres pasamos por muchas situaciones. Que a veces nos guardamos mucho las cosas. Nos quedamos con ello. Y nos quedamos como con ganas de haberlo dicho. De haberlo contado. Y pues yo quiero prestarles hermosas este espacio. Para que ustedes se desahoguen hermosas. A lo mejor tuvieron alguna situación con su esposo. O a lo mejor con la suegra. Con la prima. Con la hermana. No sé hermosas. Pues también sufre mucho una hermosas como mujer. Entonces yo las invito hermosas. De verdad las invito de todo corazón. Les abro las puertas de mi canal. Para que ustedes pues se desahoguen hermosas. Si quieren dejar su nombre. Si no lo quieren dejar. Yo las voy a respetar. Ustedes nada más me dicen en el email. Porque por ahí es por donde las voy a invitar a que me manden sus historias. De verdad espero que apoyen esta idea mía. Que les guste la idea principalmente. Y ahí hermosas en la cajita de información. Ustedes cuentan con mi Instagram. Y cuentan con mi correo electrónico. A donde ustedes pueden mandarme. Y escribirme por ahí su historia. Ya sea pequeñita. Ya sea larga. Y pueden escribirme ahí su historia. Y yo las voy a estar compartiendo aquí en este espacio. Para que pues ustedes se desahoguen hermosas. Porque de verdad que uno muchas de las veces necesita desahogarse. Y bueno. El día de hoy yo vengo aquí a desahogarme con ustedes. Y vamos a recoger nuestro cabello. Esta idea surgió hermosas porque yo dije. Es que hay muchas cosas. Bueno a mí me ha pasado muchas veces. Muchas cosas. Muchas situaciones. Que yo me aguanto. O sea que yo me guardo eso. Y siento que no es algo que nos ayude hermosa. Siento que es algo que se nos queda. Y siempre vamos a estar como con el sentimiento. De lo que pudimos haber dicho. Yo sé que a muchas de nosotros nos ha pasado. Que llega un momento que pues a lo mejor tenemos alguna. Pelea. Alguna discusión con X persona. Y nos pasa que nos quedamos calladas en ese momento. O sea no nos desahogamos en ese momento. Entonces. Nos quedamos con eso. Y ya después. Como no sé si les pasa. Que al día siguiente. O en la tarde. O despuésito de que sucede eso. Uno comienza como a decir. Chetos. Hubiera dicho esto. Hubiera dicho lo otro. Y nos quedamos como con las ganas. De lo que hubiéramos podido contestar. A mí me ha pasado mucho eso hermosas. Y. Por eso surgió esta idea. De que ustedes. Pues me manden sus historias. De diferentes situaciones hermosas. Para que ustedes pues se puedan desahogar. Esta empresa hermosa se llama Hyrebel. Yo sé que muchas a lo mejor la han visto. Porque estuvieron subiendo mucha mucha publicidad. En Facebook. De hecho. Ya no he visto. Si no me equivoco. Y creo que ya no he visto. Pero el año pasado. Estuvo como atascado. El año pasado creo. No me acuerdo ya. Estuvo pero. Facebook con todo. Lleno de publicaciones de ellos. Y bueno bellezas. Este asunto comienza de esta manera. Yo me corté el cabello. Ustedes vieron que yo me había cortado el cabello. Lo tenía súper chiquito. Y yo quería hermosas. Tenerlo largo. Veía mucho a Kenny Aos. A Kimberly. Que tenían su cabello súper largo. Y entonces me comenzó como a entrar más la depresión. Y yo quería tener mi cabello. Pues nuevamente largo. Mi esposo me estuvo viendo que yo estaba cerca. Que yo quería mi cabello largo. Y había visto mucho hermosas sus publicaciones. En Facebook. Donde ellos ponían pues que tenían que ser promociones. Que le envió gratis. Y ya saben ustedes. Cuando una empresa trata como de enamorarte. De que pues te llame la atención. Lo que ellos te están ofreciendo. Pues te ofrecen la luna y las estrellas. Y el sol. Es como los novios. Cuando te ofrecen. Pues se venden contigo. Se venden. Que son la maravilla. La última maravilla del mundo. Pues así hermosas. Así mismo me estuvo a mí pasando con esta empresa. Yo después de mucho estar viendo. Me encantaban las extensiones que tenían. Había visto una que otra reseña. Supuestamente pues venían muy bonitas. Y no sé qué tanto. Pues le estuve insistiendo a mi esposo. Y él me decía. Es que qué tal que no te llegan. Y yo le digo. Amor. Cómo crees que no me van a llegar. Y es que yo las quiero. Entonces para esto. Pues mi esposo un día. Este. Me acuerdo que le mandé la publicación. Y le dije. Mía. Que dice otra vez que. Que le envío gratis. Y que no sé qué. Entonces mi esposo. Pues optó por pedírmelas. Ni siquiera me dijo. Oye ya las voy a pedir. Ni nada. Simplemente. Este. Me mandó la foto. Yo ya le había dicho. Este. De qué tamaño las quería. Yo las quería las más largas. Que vendían ellos. Entonces hermosas. Mi esposo me dijo. Pues que. Que ya las había encargado. Y. Y yo estaba súper súper emocionada. Hermosas de verdad. Ahí decía. No recuerdo bien. En cuánto tiempo iban a llegar. Parece que en un mes. O algo así. Ellos te da. Te mandaban como. Te mandan como. La línea de. La guía. El número de la guía. En el que te van a mandar. Tu producto. Para que pues. Según tú vayas como. Rastreando. Por dónde va tu producto. Y. Pues yo. Estaba al pendiente. Estaba súper súper. De verdad. Hermosas. Yo estaba súper emocionada. Le dije a mi esposo. Ay amor. Mira. Este. Ya. Ya me van a llegar. Ya falta poquito. Y mira. Ya salieron. Y mira. Donde vienen. Yo estaba. Bien emocionada. Hermosas. De verdad. Ustedes no saben. Lo emocionada. Que yo estaba. Son hermosas. Como les contaba. Yo estuve. Yo estuve. Pues siguiendo el paquete. Después ya de unas semanas. Como que me fastidié. Dije. Bueno. Ya lo revisé un día sí. Y un día no. El. El punto. Estuvo así. Eh. Resulta que. Eh. Mi esposo. Yo estuve checando la paquetería. ¿No? Entonces. Yo le dije a mi esposo. Que. Eh. Supuestamente. El paquete ya había llegado. Al red pack. Por donde lo iban a mandar. Y que decía que estaba en San Luis Potosí. Mi esposo. Estaba en San Luis. Y me dijo que. Si quería. Él iba. A ver. Este. Que estaba pasando. O si estaba ahí. Que si estaba ahí. Que de una vez. Pues él se lo traía. Eh. Se fue hermosas. A. Al red pack. Y resulta que la chava. La señorita. Que estaba ahí. La culpable. Porque mi esposo ya estaba ahí. Hermosas. Eh. Le dijo a mi esposo. Que si le podía entregar mi paquete. Para lo que la sangrona. Esta. Y discúlpenme. Porque me da mucho coraje. Le dijo hermosas. Que ella no le podía entregar. Nada de paquete. Que porque. El paquete. Se iba a entregar. Hasta el domicilio. Que ella no podía entregarlo ahí. Lo cual se me hace. Y lógico. Porque en cualquier paquetería. Que yo sepa. Si tú vas a recoger el paquete. Te lo entregan. Porque es tuyo. Entonces. De hecho. Mi esposo. Hasta le mandé una foto de mi INE. Y todo. Por si la ocupaba. Y le dijo que no. Que hasta que no se entregara. Por paquetería. Que se lo iba a entregar. Entonces. Yo. Dije a mi esposo. Le dije. Pues bueno. Me espero. No. No pasa nada. Para esto. Este. Ya pasaron unos días. Y le dije a mi esposo. Que. Que me aparecía ahí. Que habían regresado el paquete. Que porque supuestamente. No había nadie. Y todo eso. Entonces. Él fue. A la paquetería. Y le dijo a la persona esta. Estaba otra chava. Estaba otra chava hermosa. Es diferente a la de ese día. A la que estaba en esa ocasión. Desgraciadamente. Y él le dijo. Le dijo. A la muchacha. Que. Que que había pasado con el paquete. Que él había ido. Y que le había dicho. Otra chava que estaba ahí. Que no se lo podía entregar. Que hasta que no lo fueron a entregar allá. Y que a nosotros nos aparecía. Como que ya lo habían entregado. Pero que supuestamente. Ahí no era. Que no salió nadie. Que se había marcado al teléfono. De la persona. Y que no había habido nadie. Entonces. Mi esposo les dijo eso a ellos. Y le dijeron que. Que efectivamente. Que ahí decía. En la orden. Que. No había. No había salido nadie. Que no había nadie. Me dio mucho. Mucho coraje. Y él les preguntó. Que si se podían entregar ahí los paquetes. Y le dijeron que sí. Entonces. Él le dijo. Que porque entonces la chava. No le había querido entregar a él el paquete. Entonces. Le dijeron que pues. Que ellos no sabían. Y pues le dijo a mi esposo. Que pues estaba mal. Porque pues si el paquete ya estaba ahí. No había habido ningún problema. Porque él simplemente pues se lo hubiese llevado. Y ya. Pues bueno. Hermosas. Me dijeron. No. Pues que escríbale a la persona que se lo mandó. Para que se lo vuelva a enviar. Porque nosotros pues ya se regresó el paquete. Y no sé qué. Bueno. Entonces mi esposo dijo. Pues ya ves. Yo te dije. Que. Que iba a pasar eso. Y que no sé qué. Y le dije. Pues bueno. Ni modo. Este. Les voy a escribir. A los de Hyde Bell. Les voy a escribir. Les voy a decir. Lo que pasó. Les voy a decir que no fue mi culpa. Que. Que a mí en ningún momento. Pues nadie me habló. Que de hecho tú fuiste. A que de recoger el paquete. Y que pues. Te lo negaron. Básicamente se lo negaron. Se lo quisieron. Pues entregar. Hermosas. Después de esto. Les escribo a Hyde Bell. Y les voy a estar dejando captura. Una captura de pantalla aquí. Del primer correo que yo les mandé. Si es que lo encuentro. Si lo tengo que tener. Del correo que yo les mandé. La verdad es que sí. Me contestaron rápido. De verdad. Que. Sí se portaron amables. Dentro de lo que cabe. Primero me dijeron que. Primero me contestaron así como medio. Pues como que les valía. Pero pues yo les dije mi situación. Por lo que yo estaba pasando. Y entonces me dijeron que. Me iban a volver a enviar otro paquete. La primera excusa de ellos. Es que ellos. No contratan la paquetería. Que te va a entregar su producto. Punto número uno. Punto malo para ellos. Y yo les dije que. Pues ellos simplemente no podían decir. Te sabes que. Pues yo no sé. O sea. Si te lo entregaron o no te lo entregaron. Es como. Como si te dijeran. Si te lo entregaron o no. Ya no es mi problema. Porque pues. Yo ya te lo mandé. ¿No? Yo no sé con qué paquetería te lo manden. Y no me interesa. Prácticamente. Este. Así lo sentí yo. ¿Verdad? No sé. A lo mejor era porque yo estaba muy enojada. Pero. Ya les conté. Lo que estaba sucediendo. Por lo que yo estaba pasando. Y entonces como que. Pues bueno. Les dio ahí como que. La conciencia. ¿No? Ya. Me dijo que. Bueno. Ah. Primero hermosas. Para esto me dijo que. Que si yo no había pagado. Como el seguro de mi paquete. Que ellos no me lo podían. Pues. Mandar de nuevo. Porque como me lo iban a mandar. Si ellos. Si yo no había pagado el seguro del paquete. Yo no estaba enterada de eso. Porque. Pues mi esposo fue el que me pidió. Las extensiones. ¿No? Yo no fui. Pero mi esposo dijo que salía muy caro. Entonces dijo que. Que el chiste. O sea que según ellos. Te lo dejan más baratas. Y te las mandan gratis. Pero te hacen pagar. Un seguro. Por tu producto. Entonces mi esposo dijo que. No lo iba a pagar. Porque dijo. Aparte. Pago eso. Y todo. Dice. Para que no llegue. Dice no. Entonces. Pues no. Pues ya me dijeron que. Que me lo iban a mandar nuevamente. Que ellos no hacían eso. Pero que ellos me lo iban a mandar. Que me lo iban a mandar nuevamente. Y este. Pues que pusiera bien mi dirección. Y que no sé qué. Yo les dije. Es que yo la puse bien. Y todo. Bueno. Se las volví a poner. No sé. Esa es mi dirección. Y me dijeron que me lo iban a volver a mandar. Que estuviera bien al pendiente. Y que no sé qué. Pero que se iban a tardar más tiempo. Pasaron muchos meses hermosas. Yo no les estoy hablando de una semana. De dos semanas. De dos meses. No hermosas. Fueron muchos. Muchos meses. Los que yo estuve esperando ese paquete. Meses hermosas. Meses. Entonces en teoría. Ya lo habían mandado. ¿No? Un paquete. Pero. Resulta. Hermosas. Que. Que no llegó. O sea. Otra vez volvió a pasar lo mismo. Otra vez. Dejen tomarlo. Otra vez. Mis hermosas. Me volvieron a hacer lo mismo. Volvió a suceder lo mismo. Exactamente lo mismo. Supuestamente. Ya había llegado el paquete. Este. Yo le dije a mi esposo. Amor. Ve nuevamente. Ve y diles. Que. Que pues. Que ya vas a recoger el paquete. Porque tú leíste que ya estaba ahí. Que no crees que te pasara lo de la otra vez. Y bueno. Entonces a él le dijeron que no. Que el paquete no estaba ahí. Que el paquete no había llegado ahí. Que el paquete había llegado. A no sé dónde. Zacatecas o algo así. La verdad no recuerdo. Que marcáramos allá. Que para. Que para ver. Si de pura casualidad. Así se lo digo. Si de pura casualidad. Ellos. Lo podían. Mandar para acá. Porque a mí nuevamente. Me aparecía. En el rastreo del paquete. Que el paquete ya. Se había regresado. Que otra vez. Habían marcado. Que ha venido al domicilio. Que. Que. Que no era. Que no era. Este. El domicilio. Que habían marcado a la persona. Cuando a mí. Nunca. Hermosas. Nunca. Esa. Paquetería. Espero. Ver el nombre. Creo que era un red pack. Creo que simplemente era un red pack. A donde te lo mandaban. Por donde te lo mandaban. Entonces hermosas. Según esto. No. Pues que ellos no habían. Dado conmigo. Otra vez. Mi esposo. Les reclamó. Les dijo que entonces. Que pues. Que estaba pasando. Porque pues. Ya eran dos veces. Que me lo mandaban. Y que la empresa. No me lo iba a mandar nuevamente. Que era ilógico. Que ellos otra vez. Me tuvieran que mandar el paquete. Que ya no me lo iban a mandar. O sea que de pura casualidad. Ellos me lo quisieran volver a enviar. Pero que ya no me lo iban a volver a enviar. Entonces. Le dijo que no. Que pues. Que rápido. Que me comunicara. A Zacatecas. Que porque. Ellos ahí. Este. Pues a ver. Que se podía hacer. Que redireccionaban el paquete a San Luis. Y que ya él ahí lo recogía. Pues como que me volvió el alma al cuerpo. Dije. A lo mejor si se puede. Hermosas. Estuve pegada al teléfono. Horas y horas y horas pegada al teléfono. Marcándoles. Este. De verdad. Hermosas. Marqué como unas 20 veces. Yo marcaba. Luego se me cortaba. Luego no contestaban. Porque no es simplemente un número de oficina. Es como una máquina donde te redireccionan a ciertos lugares. Hermosas. Tardaba muchísimo. Muchísimo tiempo. Y simplemente. Mandaban al. Y bueno. Hermosas. Para esto que yo les estoy contando. Yo ya les había enviado. Un correo. Nuevamente. A los de Heideville. Y les había dicho. Nuevamente. Lo que había pasado. La verdad. En esta ocasión. Yo ya estaba molesta. En esta ocasión. Yo ya les hablé molesta. Les dije que. Pues. Como podía estar sucediendo eso. Que ellos tenían que tener. Una. Paquetería. Que fuera confiable. Una paquetería. Que. Que se preocupara. O sea. Una paquetería. Que fuera buena. Que. Que ellos debería. Como preocuparles. ¿No? Esta situación. De que. Pues. No se entregara. El producto. Hermosas. Que era. Como asunto de ellos. Porque ellos. Este. Yo les dije. Lo que va a pasar. Me dijeron. Que. Así como que. Es que. Ya no podemos hacer nada. Porque ya te mandamos. Nuevamente. El producto. ¿No? Que yo hablara. Con la paquetería. Que les dijera. Que ellos. Ya no me iban a mandar el producto. O así como. A ver. Como le haces. ¿No? Ya. Como que. En esta ocasión. Ahora. Ya a ver. Como le haces. Entonces. Yo. Estuve. Hablando. Como les digo. Ya. Marqué. Me comuniqué. Y entonces. Ya entró la llamada. Y fue cuando me dijeron. Que. Que no. Que ellos no podían hacer eso. Que. Lo que había pasado. Es que las personas. Que me habían enviado el producto. Habían puesto mal. Mi dirección. Que habían puesto mi dirección. El número correcto. La calle. Y todo eso. Pero de otro lugar. De Zacatecas. O. Por allá. No sé. No recuerdo muy bien. Que habían puesto para allá. Que ellos habían ido. Y que allá no era. Y le dije. Bueno. Pero. ¿Por qué a mí nunca. Me hablaron por teléfono? Le digo. Porque se supone que ustedes tienen mi teléfono. Yo ya estaba molesta. Hermosa. Yo le dije a la chava. Es que yo. Ya me lo mandaron dos veces. Es que ya no me lo van a mandar. ¿Cómo yo le voy a hacer? Yo me voy a quedar sin producto. Me voy a quedar sin dinero. Porque ellos no me van a regresar mi dinero. Fue lo que yo le dije a la chava. Y me dijo. Que pues. Que no. Que ella no podía hacer nada. Que. Que. Hablara con ellos. Que les dijera. Hermosas. Que me mandaran nuevamente el producto. O a ver. Que se podía hacer. Pero que ellos no podían hacer nada. Porque. La dirección estaba mal. O sea. Que si la dirección hubiera estado bien. Que ellos. Pues. Hasta que no dieran conmigo. ¿No? Porque pues. Yo me estaba comunicando. Yo le dije. Que por favor. Que no fuera malita. Que me lo enviara a San Luis. Que no le costaba nada. Que mi esposo. Ya. Estando en San Luis. Se lo iba a ir a recogerlo. Y me dijo. Que no. Que porque el paquete. Ya había salido de ahí. Que ya. Que ya. Iba a regresarse. Que era. Que era problema de ellos. Y que ya. Y que ya. Y que ya. No les importe. El hecho. De que ellos. Ya saliendo del paquete. Te digan. Te digan como que ellos. Están responsable con mi producto. Ellos deberían. Deberían. Preocuparse. hermosas. Mucho. Mucho. Preocuparse. Porque. Porque. Este sucediendo eso. Entonces. Muchas de las veces. Por las que las cosas. Yo. Bueno. Yo lo veo así. Muchas de las veces. Por lo que las cosas. Son como repetitivas. Como que es algo. Que se repite. Y se repite. Y se repite. Es porque algo está mal. Porque algo ellos. Están haciendo mal. Entonces. Si uno se queda callado. Hermosas. Uno piensa que nada más. A uno le pasó. Entonces. Por eso. Es también el punto. De hacer este video. Para. Para. O sea. Me gustaría saber. Si alguna de ustedes. Ha pedido. Si tampoco les ha llegado. El producto. Si también. Este. No han hecho nada. O si ustedes. Pagaron el seguro. Se los respetaron. Les regresaron el dinero. O como es que ellos. Trabajan. Porque. Por mi parte. Yo me quedé. Súper. Súper. Decepcionada. De Jairo. De las hermosas. Porque jamás. 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 Recibí yo. Mis extensiones. Tampoco recibí. Mi dinero. De vuelta para atrás. Porque les digo. Que ellos. Pues me decían. Que no había pagado. Como el seguro. Y eso. Y pues. Esa era. Pues. La excusa de ellos. ¿No? Pues bueno. Hermosas. Aquí termina. El story time. Espero que les haya gustado. Este maquillaje. Está súper. Súper bonito. Si tienen alguna duda. Si les gustó el labial. Si les gustó. Pues. No sé. Algo. De lo que ya haya utilizado. Pues déjenmelo en los comentarios. Y ya les estaré contestando. Qué producto estoy utilizando. Espero que les guste. Este tipo de videos. Maquillándome. Contándoles alguna historia. Para que no sea. Simplemente. Maquillarme. Y bla bla bla. Maquillarme. Sino que pues a ustedes. Pues. Les sirve este espacio. Para expresarse. Como les digo. O para desahogarse. De alguna forma. Hermosas. Porque pues. No estamos solas. Para eso estamos las mujeres. Yo siento que como mujeres. Debemos apoyarnos muchísimo. Y pues. Bueno. Hermosas. Yo ya las dejo hasta aquí. Esa fue mi triste historia. Con Hydebel. Y pues. Déjenme de verdad. En los comentarios. Si alguna de ustedes. Les ha pasado con ellos. O con alguna otra empresa. Desahúguense. Hermosas. O mándenmelo al correo. Mándenmelo al DM. Por Instagram. Y pues. No olviden. Que yo siempre les mando. Muchos abrazos. A papas chables. Y confortables. Muchos besitos. Llenos de mucho amor. Y yo las veo pronto. En un siguiente video. Chao. 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 Chao.